Ven en abajo, ven en alma que está bella tú Tu pibicho anda jugado Y yo quiero que tú no lo escondas Agárralo como bonga Se mete una pesta que le pone el cachonda Chinga en los autos y me lo monta Si te lo meto no me llames Véjale pa' que me ames Si tu no yo no te amas el culo Pa' eso que no mames Baja pa' casa que yo te lo engotoa Mami yo te lo engotoa Baja pa' casa que yo te lo engotoa Que yo te lo engotoa Baja pa' casa que yo te lo engotoa Mami yo te lo engotoa Dime si él va Bueno, siguiente tema viene un poquito de saldo Que es un beso para que la mujer diga ¡Guácala que rico!